Estamos aquí en Almería, en una finca certificada en agricultura orgánica. En esta finca se están desarrollando técnicas que permiten el mejor aprovechamiento del agua y de los nutrientes. Tradicionalmente, para el control del agua, siempre el agricultor ha tendido a dejar en su experiencia la toma de decisión. Pero, debido a las nuevas restricciones y a la necesidad de hacer un uso más adecuado y sostenible del agua, necesitamos incorporar nuevas técnicas y tecnologías que facilitan al productor el control del sistema. La agricultura orgánica requiere de la utilización de abonos de liberación lenta. El problema de los abonos de liberación lenta es que la planta solo toma los nutrientes cuando están muy fragmentados, cuando son muy pequeñitos y están disueltos en el agua. No sabemos con certeza cuándo esos nutrientes de liberación lenta que yo pongo antes de iniciar el cultivo, van a estar disponibles para el cultivo y necesito tecnologías. Una tecnología clásica en nuestro sistema fue la utilización de un acolchado de arena, un mulching. Este mulching de arena nos permite gestionar la materia orgánica de forma diferente, importante porque separa los procesos de descomposición de los procesos de producción. Aquí tenemos un compostaje in situ. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros necesitamos saber si esos nutrientes que se aportaron en forma de materia orgánica, esos nutrientes están disponibles para la planta. Los nutrientes están ligados al agua. Si hay agua, hay disponibilidad de nutrientes. Si no hay agua, no hay disponibilidad de nutrientes. Nosotros necesitamos conocer qué cantidad de agua hay disponible en el suelo. La jardinería aficionada hace un tiempo nos dio dispositivos fantásticos como este. Un dispositivo con un valor de 50 euros que me permitía controlar de la radiación, la temperatura, la cantidad total de nutrientes disueltos en el agua y la humedad que hay disponible en el suelo. Su colocación es sencilla. Con este dispositivo controla la humedad que hay en superficie del suelo. Este dispositivo se conecta al teléfono móvil y nos permite tener registros cada 15 minutos. Una vez plantado el dispositivo Parrot, se hace la conexión con el móvil y la ventaja que tenemos es que nos permite monitorear cantidad de agua, cantidad de fertilizante a través de la salinidad, temperatura y radiación. Y puedo verla en el tiempo y presentarla en el mismo gráfico. Es una herramienta fantástica, pero el problema que tenemos es que no solo están esas variables, esa información no es única, hay mucha más información y hay que integrarla dentro de un sistema donde podamos verla toda en su conjunto. Junto al control que realiza ese sensor, también realizamos controles relacionados con la disponibilidad de nutrientes y de la presencia de condiciones adversas para el crecimiento del cultivo. Y esas determinaciones hay que hacerlas extrayendo. Hay que entrar al suelo a sacar agua. Esa extracción se realiza con este tipo de dispositivo. Es una sonda Rizón y al final se parece mucho a una raíz. Es un sistema, un material poroso al extremo de una aplicación donde yo puedo generar el vacío, el mismo vacío que realiza la planta cuando extrae el agua. Entonces, realmente lo que tengo es una raíz artificial que me va a permitir a mí saber qué es lo que está sucediendo en el suelo. Y su colocación es muy sencilla. Me aseguro de que no hay ningún obstáculo. Le pongo agua para que el suelo esté blandito. Aseguro de que tengo la profundidad adecuada. ¿Vale? Y ahora cojo directamente mi sonda y la coloco en el hueco. ¿Vale? Y cierro. Esta sonda tiene una barra metálica y coloco la barra metálica. Hasta ahí. Quiero controlar cuántos nutrientes hay donde está el 70% de las raíces, que es en el intervalo 0-10. Y aquí, una vez que la tengo colocada, lo que hago es generar vacío. Puedo tener un tubo vacío, el mismo que tienen las aplicaciones médicas para la extracción de sangre, o utilizar, generar un vacío con una jeringa. La conecto directamente y genero el vacío. Ya tengo mi dispositivo extrayendo agua del suelo. La jeringa genera un vacío de 90 kilopascales. Tensión suficiente para extraer una cantidad de agua importante. Entonces, una vez que se ha llenado, el agua la llevo a un tubo de transporte y lo analizo con el equipo Oriva, donde yo controlo el pH del agua, la conductividad, contenido en sodio, en calcio, nitratos y potasio. Además, a mí me gusta controlar los grados Briggs, porque me va a dar información acerca de la transformación de la materia orgánica. Esa transformación de la materia orgánica me va a dar ácido húmico y fúlbico. Y sobre todo, los ácidos fúlbicos al final van a tener una cadena corta de carbonos que yo voy a poder mirarla. Esto lo puede hacer el agricultor mediano. Un agricultor pequeño no va a invertir 2.000 euros en un equipo para hacer esas determinaciones. Lo puede hacer el laboratorio. Hay laboratorios que ya te lo están haciendo a un precio módico. Y lo puede hacer el consultor. Hemos controlado la cantidad de nutrientes que hay en el suelo. La planta está creciendo gracias a qué? Pues gracias principalmente a la cantidad de luz que llega. Y un dispositivo muy económico puede ser un medidor de Glux. Un medidor de radiación que me va a permitir conocer qué radiación en este momento está llegando al cultivo. A la altura de la copa tenemos 26.000 lux. Tenemos 10.700 lux en la mitad del dosel. Y 7.800 lux en la parte baja. Eso nos permite tomar decisión acerca de qué manejo tenemos que hacerle al dosel de la planta a la hora de quitar hojas durante el crecimiento del cultivo. Y sobre todo de determinar con qué intensidad vamos a cortar la radiación que le llega al cultivo. Porque esa radiación cuando llega sobre el cultivo se transforma en temperatura. Y nosotros tenemos dos temperaturas. Una temperatura es la temperatura que llega y que sentimos en el ambiente que la podemos determinar con un dispositivo sencillo para poder medir la humedad y la temperatura. O también es muy importante saber qué temperatura está soportando la planta como consecuencia de la luz directa que le llega al cultivo. De forma que tenemos una información valiosa sobre el estrés térmico que está soportando la planta. En este caso tenemos una temperatura en el ambiente de 28 grados y una temperatura en la parte alta de la planta que está soportando la radiación directa de 22 grados. La planta está en unas condiciones, en este momento, por debajo de las óptimas, pero no son limitantes. Están por debajo de las óptimas porque la temperatura óptima de la hoja serían 25 grados. Es decir, tenemos la fotosíntesis. Sabemos que la planta está trabajando bien, pero yo puedo saber si está trabajando bien y está sintetizando bien. Bien, ¿cómo lo hago? Bueno, yo puedo con un refractómetro en campo controlar los grados Briggs que hay en la savia y los puedo controlar de forma muy sencilla. Es decir, en campo podría hacerlo con una prensa un poquito más potente que los típicos machacabajos. Para controlar la savia tomo una hoja que está totalmente expandida y que normalmente está en la quinta posición. De esa hoja tomo el pedúnculo y tomo una media de unas 20 hojas para tener suficiente material para poder extraer una muestra. Los coloco en la prensa. Extraigo el contenido de savia de ese pedúnculo y esta savia me puede permitir conocer el riesgo que tengo de sufrir plagas y enfermedades. Pongo una gotita en el refractómetro y con esta gotita podemos saber si estamos en 3,5. Y la línea que marca ese valor es difusa. Lo que me está diciendo es que la fotosíntesis está baja que tengo que estar pensando en qué está pasando con todos los nutrientes que están ligados a la fotosíntesis porque aparentemente tengo oidiopsis y puede ser que los niveles de potasio estén bajos y por eso la fotosíntesis está baja. Y la otra es que mis niveles de calcio y de magnesio están bien porque esa línea era difusa. Toda la información que registramos en campo la llevamos a través del móvil la llevamos a una cuenta profesional de Google donde toda la información se cocina para poder hacerle llegar un reporte técnico al productor. Y se genera de forma automáticamente un reporte en PDF donde tiene todas las indicaciones durante la visita al cultivo tiene todas las aplicaciones que ha realizado. La mejora del conocimiento actual va a venir asociada a disponer de información veraz a través de la incorporación de nuevas técnicas de control a los cultivos. a los cultivos. A las que se acuerda